La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Oficializas con esto tu retiro como jugador de fútbol? Sí, complicado decirlo, pero sí, llegó el momento en el que tengo que dedicarme a disfrutar de esta familia Tanto tiempo le debo y bueno, dedicarme a mi gran trabajo que tengo en la universidad Y bueno, ahora pensar en el proyecto de tecos que viene a surgir en primera